Y como mencionaste, es una situación que afecta básicamente día tras día al ciudadano común, como se dice normalmente. Y vamos a conversar con el comisario Ignacio Muñoz, quien estuvo durante mucho tiempo en el Departamento de Investigaciones de Asunción, ahora ya como director interino de la dirección de Desarmaderos de Automotores, VISA, sería. Y para conocer un poco, comisario, los saludo, buenas tardes. Tenemos una situación y bueno, antes que nada, iniciando una nueva función aquí en Automotores, en Desarmaderos del Día de Automotores. Sí, buenas tardes Ignacio y a todo el equipo. Y bueno, hoy me estoy iniciando con esta nueva actividad en donde se me puntualizan los hechos a lo que me debo dedicar de forma exclusiva. Vengo de un departamento que prácticamente era muy genérico en cuanto a la investigación delictiva criminal. Y hoy estoy acá enfrente de esta dirección. Estamos trabajando sobre las estadísticas, también aplicando algunas otras alternativas en cuanto a la tarea investigativa sobre los hechos de hurtos y robo de vehículos que ocurre acá en Asunción y Gran Asunción. Prácticamente el 70% de los hechos ocurren en estos lugares puntuales. Las municipios por adicionales fueron en los departamentos de Alto Paraná y el departamento de Caguazú. Por un ejemplo, en el día de la fecha tuvimos seis robo de vehículos en todo el país, nivel país, de los cuales amanecimos con cuatro robo de vehículos en zona Asunción y área central. Sobre esos puntos estamos reestructurando equipos, equipos de trabajo que se dedican exclusivamente al seguimiento de estos hechos. Y bueno, en brevedad creemos que vamos a dar algunos resultados. El hecho es que cuando hay robo de vehículos es porque hay mercado. Y bueno, vamos a atacar los dos puntos, tanto el mercado como también a los autores materiales de los robos. Y comisario, lo que pudo encontrar también aparte entre los reportes, ya una vez asumido el cargo, la estadística que maneja de robos diarios, también para que ya tengamos en cuenta y tomemos mayores cuidados. Y bueno, la estadística es muy variable en cuanto a las líneas de vehículos. Nosotros tenemos hoy día los vehículos que mayor cantidad ha denunciado son el IST, el Toyota IST y el Allion, que es casi prácticamente el 60-70% abarca el área de los vehículos robados acá a nivel país. ¿Y cuántos robos por día aproximadamente usted pudo notar en las últimas dos semanas, por ejemplo? Bueno, según estadísticas estoy viendo que hay días que amanecemos cero, ¿verdad? Hay días que sí tenemos nivel país cinco a seis vehículos, vía por medio, en algunos casos de forma seguida, hay una pausa, bueno, de acuerdo seguramente de la situación o del momento que se presentan los que se dedican a este rubro, entre comillas, los levantadores, los rodacoches o el mercado. Entonces, de acuerdo a los pedidos de donde están trabajando, ¿verdad? Hoy estoy recolectando todo tipo de información de todos, equipos de trabajos, esparcido a lo largo del país, estamos evaluando todo, están siendo ahora mismo estudiados, analizados cada equipo de trabajo y conforme a los resultados y a los proyectos que van presentando vamos a ir dando espacio, continuidad o, caso contrario, tomar otra medida. Entonces, para cerrar, comisario, ante un hecho de robo, ante la sorpresa, digamos desafortunada, ¿cómo debe actuar, qué debe hacer de manera inmediata al afectado también para que se pueda tratar de recuperar al menos el vehículo o tratar de dar con los responsables? Lo importante siempre es poner en lugar visible el vehículo y muchas veces la persona lo deja buscar en lugares ciegos, ¿verdad? Los que estacionan por la ruta, por la calle, ingresando en lugares, sea laboral o en momento circunstancial, muchas veces, sin tomar esas medidas, lo deja a la merced de esta persona, ¿verdad? La escorpulosa que muchas veces aprovecha la situación y aquellos que parecieron que están rodando 24 horas, pero muchas veces da una ocasión y apenas se dé esa situación y ellos aprovechan y lo roban, lo llevan. Lo ideal sería que siempre esté dentro de un perímetro de media seguridad, entendemos media seguridad, de ahí donde haya cámaras, hay mayor cantidad de influencia de personas y cosas que puedan ayudar también de repente en un hipotético caso. Si yo dejo un vehículo, no encuentro lugar de estacionar, entonces siempre voy a rebuscarme un lugar un poco, a mi criterio, un poco más seguro, ¿verdad? De hecho que cuando ellos se marcan o se buscan los lugares, siempre se van esos vehículos, siempre obtienen su objetivo de esos lugares, por decir, llamados puntos ciegos, donde no hay cámaras, donde hay poca visibilidad de personas, eso es lo que generalmente ellos aprovechan. Muchas gracias, comisario. Bueno, conversamos entonces con el comisario Ignacio Muñoz y el comisario principal también para hacer la aclaración, Ignacio Muñoz, y la recomendación, la denuncia inmediata y a tener cuidado, los vehículos traídos, importados de Chile o vía Chile, como se dice, son los que más también corren riesgo de ser robados, así que a tomar las precauciones correspondientes, Gladys y Fior. ¡Gracias!